... ...107 muertos, al menos 40 desaparecidos y miles de personas evacuadas. Son las consecuencias del devastador paso de Noel por la República Dominicana y Haití. En Tabasco, en México, no ha sido Noel, sino un frente frío el que ha provocado las peores inundaciones de su historia. Más del 80% de sus tierras están bajo el agua. Hemos visto a gente rescatada en el último momento de morir ahogada... ...y a miles de personas caminando entre el agua buscando un lugar seguro. Hola, muy buenas noches desde Madrid. Pues esa tormenta tropical se acaba de convertir en huracán y avanza desde las Bahamas hacia Bermudas. Pero hoy han pasado más cosas. Por ejemplo, que los estudiantes venezolanos han tomado de nuevo las calles de Caracas... ...para protestar por la reforma constitucional impulsada por el presidente Hugo Chávez. El nuevo texto otorga al presidente el control sobre el Banco Central. También podrá decretar el estado de excepción sin límite de tiempo. Los estudiantes exigen que una reforma de tal envergadura cuente con un mayor consenso político... ...y que se aplace al menos tres meses el referéndum para su aprobación previsto para el 2 de diciembre. La manifestación ha finalizado con incidentes. Varias personas han resultado heridas leves en enfrentamientos con la policía. Y en Gran Bretaña un jurado ha condenado a Scotland Yard por el caso Menezes. La policía abatió al brasileño Jean-Charles de Menezes disparándole ocho tiros, siete de ellos en la cabeza... ...tras los atentados en el metro de Londres. Los agentes lo confundieron con un terrorista suicida. El jurado condena a toda la institución, no a los agentes, por incumplir la ley de riesgo laboral... ...que obliga a la policía a velar por la integridad de todos los ciudadanos, no solo por la de sus empleados. Y en este telediario les hablaremos también de David Nalbandian... ...que ha podido de nuevo con Roger Federer, esta vez en el Masters de París. El argentino ha derrotado en dos sets al número uno del mundo... ...y se enfrentará en cuartos con el español David Ferrer. Nalbandian venía de ganar a Federer en la final del Masters de Madrid. Bueno, pues nosotros ya les dejamos, ya saben que regresamos mañana a la misma hora. Nos vemos si les apetece y si quieren seguir informados, ya saben, en Canal 24 Horas. Hasta mañana, te descanso. ¡Suscríbete al canal!